Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar ya con la sesión de tarde del festival Pincha Tu Deuda Así que muchas gracias a todas y a todas las que estáis aquí, siendo puntuales Vuestra puntualidad tendrá su recompensa No, sobre todo porque ya sabéis que aquí en Madrid, bueno en España en general Esta hora es complicada porque sobre todo en fin de semana solemos siestear, ¿no? Dedicarlo a la siesta Bueno, primero de todo, antes de empezar con el programa de esta tarde Recordaos que este festival se enmarca en un proyecto con financiación europea Donde aparte del festival se están haciendo otras cosas y otros materiales que se están produciendo Y bueno, pues para poder optar a esa financiación también tenemos que poner nuestro granito de áreas aquí Necesitamos también pues que nos ayudéis económicamente y por eso hemos creado un crowdfunding Para que, bueno, quien pueda aportar que aporte, ¿no? Necesitamos llegar por lo menos a 6.000 euros La página web de auditoriaciudadana.net, ¿vale? Tenéis ahí, en esa página tenéis cómo acceder al crowdfunding y cómo poder aportar Bueno, dicho esto que era obligatorio Vamos a empezar con presentando uno de los trabajos que es fruto de este proyecto Que es un repositorio de materiales relacionados con el tema de la deuda, evidentemente Pero que pretenden ser más o menos una especie de histórico De por dónde ha transitado el movimiento antideuda aquí en el Estado español Bueno, lo que queríamos básicamente era rescatar los trabajos más importantes Que se han venido realizando desde el movimiento antideuda Sobre todo con la intención de poder compartirlos Que no se pierdan ahí en la web porque todo esto estaba disperso Pero lo hemos, por lo menos los trabajos que consideramos más importantes, más valiosos Los hemos rescatado y los hemos organizado para ponerlos a disposición de quien quiera usarlos Creemos que estas experiencias que están reflejadas en estos documentos Son experiencias perfectamente replicables en muchas partes Tanto a nivel global como a nivel local y sectorial Y por tanto, pues yo creo que es interesante poner en valor este trabajo Para todos y todas las que quieran utilizarlo Aprovechando que el repositorio quería hacer un poco de historia En lo que ha sido el movimiento antideuda Y como tenemos un poquito de tiempo, pues en cinco minutos os voy a contar Sobre todo para la gente de fuera Quien nos conozca cuál ha sido un poco la historia del movimiento antideuda aquí en el Estado español Podemos decir que movimiento antideuda como tal surge en el año 2000 Aunque el problema de la deuda es mucho más anterior, mucho más antiguo Y seguramente que fuera del Estado español Sobre todo en los países que sí que estaban presionados por la deuda Pues había habido ya un movimiento previo de cuestionamiento de la deuda Pero aquí en el Estado español, pues podríamos decir que surge en el año, aproximadamente el año 2000 Un poco siendo el germen otro movimiento que surgió antes Que era la plataforma 07, que los que sois de aquí la conocéis Donde pues se cuestionaba un poco las causas estructurales de la pobreza Y era un movimiento en búsqueda de la justicia global Y es ahí donde ya se empieza también a identificar la deuda como uno de los grandes problemas Y todo esto se va gestando hasta que en el año 2000 Pues un grupo de personas deciden que es la hora de hacer un referéndum popular Pidiendo a la gente si está de acuerdo con la cancelación de la deuda Estamos hablando de la deuda que tenía el Estado español en el papel de acreedor Claro, evidentemente, con los países de la periferia Esa consulta popular fue un hecho histórico Porque era la primera vez que se sacaban las urnas a la calle Y además fue coincidiendo con unas elecciones generales Con lo cual hubo también bastante represión Pero a pesar de ello, pues se consiguió más de un millón de votos Y como podéis imaginar, en su inmensa mayoría pedían la cancelación automática de la deuda A raíz de ahí arranca la historia del movimiento de la deuda de aquí en el Estado español Y se constituye una plataforma que se llamó la RECADE La Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa Esta plataforma estuvo trabajando durante unos cuantos años Y en ese trabajo nos vamos dando cuenta también de que aparte de la deuda financiera También hay que sacar a luz otras deudas Deudas históricas, sobre todo con la periferia Y se empieza a hablar de otros conceptos que son novedosos Como deuda ecológica, deuda de género, deuda social Y a partir de ahí surge una nueva plataforma Que aglutina todos estos conceptos, los relaciona Y plantea quién debe a quién realmente Y esa plataforma surge con este mismo nombre Quién debe a quién Esta plataforma estuvo también trabajando en el Estado español Haciendo un muy buen trabajo De sacar a reducir la problemática de la deuda Y relacionarla con otras deudas Básicamente, pues, hasta el comienzo de la crisis financiera Años 2008, aproximadamente Donde, bueno, pues, ahí ya Todo el enfoque que se había venido dando De la perspectiva de la deuda Como país acreedor Pues se revierte, ¿no? Porque en ese momento los que empezamos a tener un problema Y no pequeño Somos los países de supuestamente centro Que también son unos grandes deudores ahora Desde esta perspectiva Pues se le da otro giro, ¿no? A la campaña Y se empieza a trabajar también el papel de la deuda Desde el punto de vista de los deudores Aquí en España sabéis que hubo una contestación ciudadana muy fuerte Relacionada con la crisis También con los niveles de corrupción que hubo aquí en España, ¿no? Y es cuando surgió el famoso 25 El 15M, perdonad Estoy mezclando El 15M Y dentro del 15M Y de todo el movimiento social que genera Pues también hay mucha gente interesada En no abandonar el tema de la deuda Y a partir de ahí De un encuentro que se organizó Esto fue, corregidme, fue en octubre de 2011, ¿no? En un encuentro que organizamos desde Quién debe a Quién Que era Vivir en Deudocracia Se llamaba el encuentro Vivir en Deudocracia Pues a partir de ahí se constituye una nueva plataforma Que aglutina no solamente a la gente de Quién debe a Quién Sino a toda la gente que se incorpora A raíz de esa explosión social del 15M Y se crea la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda Donde, pues con esa nueva perspectiva de deudores Queremos buscar herramientas de empoderamiento Para la gente, para la ciudadanía Y ahí es donde se empieza a trabajar la deuda No como un problema exclusivamente global Sino también lo queremos aterrizar, ¿no? En la problemática y en la cotidianidad Del día a día de las personas, ¿no? Y ahí es donde se empieza a plantear ya también Que es importante analizar y trabajar la deuda En cuestiones sectoriales Como la educación, la sanidad Y también a nivel local A nivel de los ayuntamientos, ¿no? Y se plantean hacer auditorías, ¿no? Se plantea hacer auditorías como una herramienta de empoderamiento Que desvele, ¿no? El papel perverso que tiene la deuda De sometimiento de los pueblos Y que empodere a la gente, ¿no? Para poder tomar decisiones Y destinar los recursos públicos A lo que realmente beneficia a la gente, ¿no? Bueno, grosso modo Esa ha sido un poquito la historia muy por encima, ¿no? De lo que ha sido el movimiento antideuda Y durante todos estos años Que ya vamos casi para 20 años Deberíamos hacerlo una fiesta, ¿no? Para los 20 años Pues se ha generado un mogollón de trabajo Yo el otro día echando un vistazo A todos estos materiales Pensaba, madre mía La cantidad de horas que hemos dedicado a esto, ¿no? Como nos hubieran pagado Ahora mismo podríamos ya, precisamente, ¿no? Dedicarnos a comprar deuda en el mercado secundario Bueno, pues todo este material que hay aquí Solamente hay una pequeña parte O sea, lo que vais a ver es la puntita del iceberg Hay mucho, mucho, mucho trabajo De mucha gente, de manera desinteresada Y, bueno, aquí solamente está Lo más reseñable, lo más destacable Queremos invitaros a que esto Este repositorio es un repositorio activo Está vivo Y que queremos ir completando, ¿no? Con todo el trabajo No solo el que se ha hecho Sino el que se haga a partir de ahora, ¿no? Ahora os explicará Pablo Cómo podéis colaborar Y, por mi parte, nada más Bueno, en primer lugar Me gustaría Escucháis bien, ¿no? En primer lugar Me gustaría Empezar Comentando un poco Cómo está estructurado Y cómo se puede uno manejar Por el repositorio Al repositorio Al repositorio se puede acceder Con la dirección que veis aquí arriba ¿Vale? Que es auditoriaciudadana.net ¿Vale? Barra repositorio Si ya habéis entrado alguna vez A Auditoria Ciudadana Pues conoceréis La dirección de la web Pues nada más Barra repositorio Y entraréis en Podéis acceder además Desde un móvil Y es relativamente fácil moverse Porque está hecho Pensando en cualquier tipo de dispositivo Actualmente Clasificados Hay 88 documentos Pero como ha dicho Mi compañero Alf La idea es que esto vaya creciendo Que es un repositorio vivo Que va No solamente a haber Más documentación Sino que va a haber Más clasificaciones Para la documentación existente Y que en general Esto debe ser Una herramienta A disposición De cualquier tipo De lucha ciudadana De cualquier tipo De documentación Y de investigación Posible Sobre el tema De la deuda Para manejarnos Pues muy sencillo Simplemente Cualquier tipo De búsqueda Que queramos hacer La escribimos Tan fácilmente Pues sanidad Bueno Aquí no voy a encontrar nada Porque me he equivocado Sanidad Aquí sí Como veis Las búsquedas Son bastante ágiles Hay una búsqueda avanzada En la que Muestra la categorización Que hay por ahora En el documento Podemos ver La zona geográfica ¿De acuerdo? Podemos ver El sector De la deuda Que estamos viendo Por ejemplo Deuda de género Vemos Las relaciones Entre el feminismo Y la deuda Deuda feminista Etcétera Ecología Salud Vemos los informes De sanidad De nuestros compañeros De auditoría De sanidad Temáticas Pues deuda pública Deuda privada Instituciones financieras Internacionales Bancas Hipotecas Que obviamente Aquí debería aparecer Pero no hay mucha información Sobre informes De la PAP Podría haber en un futuro Auditoría ciudadana Presupuestos Transparencia Formato Aquí vemos El formato Del documento Concreto Si estamos hablando De libros Que hay algunos pocos No muchos Si vemos informes Que son probablemente La mayoría De la documentación Que hay aquí Son informes Artículos Folletos Presentaciones En PowerPoint Webs Por ejemplo Aquí vemos En la web Pues audita sanidad La web Que se creó Para mostrar La auditoría Que se estaba haciendo En el momento De la deuda de Grecia Que luego después Tuvo tan trágicas Consecuencias Madrid Audita Madrid Observatorio del deuda En la globalización Etcétera Para niveles Si estamos hablando De ¿Cómo es esto? De documentación Que requiera De un conocimiento Muy profundo Más medio Más básico Sobre deuda Y el idioma En el que están Los documentos La mayoría Están en castellano Hay muchos En catalán Porque La plataforma Estuvo muy activa También en Barcelona En inglés Hay unos pocos Y en francés Me parece que no hay ninguno Pero Todo puede cambiar ¿Vale? Pues esto es La manera En la que Se maneja Uno a través El repositorio Lo que sí Me gustaría comentar Bueno Es que Esto Queremos dar Una oportunidad De que Seáis vosotros Los que incluyáis Documentos En este repositorio Para lo cual Vamos a habilitar Dentro de poco Un formulario De Google En el que simplemente Rellenaréis datos Y estos Se nos aparecerán A nosotros En una Excel Que Posteriormente Subiremos a la web Todavía Tenemos que trabajar Este formulario Pero en principio Dentro de poquito Os enviaremos Un correo Aquellos que Nos hayáis dejado Vuestros datos Con el formulario Hablando ya Por ejemplo Hace poco Estaba hablando Con el compañero Rock Por ahí detrás Que Me ha dado Una idea Muy interesante Y muy chula Sobre Otro tipo De documentos Que introducir Que son documentos Lúdicos Juegos Porque no solamente Uno se puede acercar Al tema de la deuda Desde un punto de vista Sesudo Con informes Y con Una investigación Ardua Sino también se puede Uno acercar Al tema de la deuda Jugando Y él ya Me propuso Un documento En el que estuvieron Un par de años Trabajando Parece ser Los compañeros De Badalona Y que estaría muy bien Que estuviera en la web Pues por ejemplo El formato Aparte de libros Informes Artículos Folletos Presentaciones Podríamos incluir Otro tipo de formato Que fuera juego Incluir En nuestro Repositorio Y básicamente Eso es todo La web Está a vuestra disposición Si entráis En cualquier tipo De documento Os va a dar Una información Del documento Que sea Y simplemente Dando a consultar El documento Tenéis el documento Vuestra a disposición Para trabajar con él Para compartirlo Etc Y nada más Muchas gracias Bueno Aunque no Tenemos mucho tiempo Pero si alguien Quiere preguntar algo Sobre Sobre el repositorio O alguna sugerencia Porque estamos abiertos A cualquier A cualquier Sugerencia Que queréis hacer Para mejorarlo Pues Nos comentáis La editatona Yo creo que un montón De conocimiento Que tenemos ahí También estaría guay Que veamos Como también Enlazarlo Y conectarlo Con espacios Como la Wikipedia Que ahora mismo A día de hoy No tienen Nada de esto Y yo estoy súper contenta De ver esto Enhorabuena a toda la gente Que os lo habéis currado Que lo sigamos Alimentando entre todas Pero de qué manera También sacarlo A zonas que sean A espacios que sean Más visibles Nada Estamos Dentro del proyecto Hemos Realizado Un video Un video De sensibilización Que pretende Romper un poco La Digamos La burbuja En la que estamos Metidos muchos Con este tema Y tratar de llegar A un público Más amplio Entonces bueno Hemos hecho un video Que Que Se fue desarrollando A través del tiempo De forma colaborativa Y Bueno Después se fue Afinando Y digamos Que es un Un proyecto Que ha llevado Por lo menos No sé Tres Cuatro meses ¿No? Estamos con esto ¿No? Cuatro o cinco meses Que estamos con el video Dándole vueltas A ver cómo Cómo decimos Las cosas Cómo queremos Qué es lo que queremos Que aparezca Y Y bueno Contamos con la Producción Audiovisual De Eduardo Luzzati Sí Y Y bueno Y Y Daniel Enríquez Que Bueno Ya lo Conocerán más tarde Que seguramente Se pase por acá Que nos ayudó Con el tema Del guión Carmela Silva También que estuvo Con el tema Del guión La voz De la compañera Que no me acuerdo El nombre Majo ¿Cómo se llama La compañera? Isabel Cadenas Cañón Buenísimo Fuimos a Radio Vallecas Nos prestaron el estudio Estuvimos grabando ahí Nada Ha sido una Una experiencia Creo que bastante Bonita Y Y bueno La idea de Es presentar acá el video Para que vean un poco Lo que hemos hecho Ya Bueno Cambiaría la música Sabes que tampoco Sabes que no pasa nada Que cambiaría la música Todavía no está Cerrada la música Pero Pero la idea Es que Que lo miren Y la idea Es que Podamos debatir Un poco Acerca de Qué es lo que Perciben ustedes ¿No? También Para poder tener Una interacción Una interacción Y la idea Es lanzarlo Esto con una campaña Más potente Con otras organizaciones Con otros movimientos Algún día Mandaremos la información Con el link Con todo Y Y Y que llegue Más allá De nuestro entorno ¿No? Que lo podamos Esparcir Por otros sectores Que muchas veces Este tema de la deuda No No llega Digamos que para eso Se Se ha realizado El vídeo Y que bueno También el feedback Es interesante Para que después Podamos nosotros También Si desarrollamos Algún otro vídeo En el futuro Tener alguna idea De De qué es lo que Qué es lo que Les llega a ustedes ¿No? Que son Los más cercanos Bueno Acá mandaron Una Una encuesta Eduardo Bien Que la idea Era imprimirlo Pero Como ven No nos ha dado Ni tiempo Para imprimirlo Bien Que si quieren Después Lo 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 Repasamos Pero básicamente ¿Crees que el vídeo Es útil para informar Y concienciar Sobre el problema De la deuda? Es la primera pregunta ¿Piensas que el mensaje Se transmite correctamente O cuesta entender? ¿Y qué aspectos Crees que son mejorables? Si tuviese que proponer Un nuevo vídeo Sobre el problema De la deuda ¿Qué otras cuestiones Piensas que convendría Abordar? Bien Y otras sugerencias Entonces digamos Que esto sería una guía Para posteriori Poder Discutir Y debatir A ver cómo Cómo podemos hacer Otras cosas de sensibilización Bien Nos han enseñado Que las deudas Hay que pagarlas Siempre Es una cuestión moral Es casi como Un mandato divino Pero ¿De dónde viene Este mandato? Unión Europea Bueno es curioso El logo de la Unión Europea Al final ¿No? Ajá Ajá Es que debería de ir Para cambiar el final Sí, ¿no? Sí Lo tomamos. ¿Tenemos el micrófono por ahí? Aquí. Pues, nada, pues eso es lo que hicimos en este tiempo. Quieren... Nos gustaría saber un poquito, a ver qué es lo que opinan, ¿no? Y qué ven y qué se puede mejorar, y qué les ha llegado de esto, qué les ha quedado bien, para que podamos pensar en otros vídeos. ¿Eh? En otro proyecto. En otro proyecto. ¿Qué hará? Te toca. ¿Cuál es el próximo? No, no, pero no quiero hablar. Pues, pásalo. ¿Alguien quiere... ¿Alguien si quiere comentar algo? Comenten, por favor. Por favor, si no lo vamos a hacer. Como siempre, yo tengo mi canción preferida, que ya lo sabéis, una matina, pero no. No, lo único, sí. Yo sí quiero solo decir una cosa, aprovecho ahora al final. Agradecer un montón a Majo y Russo, porque han sido los héroes de este año y medio, de una locura increíble que se ha lanzado, que creo que al final de verdad ha sido una locura, pero que lo habéis hecho increíblemente bien. Y a todo el grupo que ha estado atrás también, porque es verdad que nos hemos metido en una gran paja mental, pero ha sido una gran buena paja mental, y yo realmente me he emocionado en ver el repositorio y el video como que de repente los tenemos. Así que, nada, eso sí, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo del video? Yo solamente, enhorabuena por el video, y quería solamente hacer un matiz, que creo que es importante en lo del tema de la generación de deuda, y es el tema de la corrupción, que creo que forma parte del sistema capitalista en su conjunto, y bueno, pues sin remitirme a más datos, el año pasado creo que los verdes, el Grupo Parlamentario de los Verdes, en el Parlamento Europeo, sacaron un informe que se llama el coste de la corrupción en la Unión Europea, y para que nos hagamos una idea, las compañeras de Italia, en una estimación, dice el informe, que en Italia aproximadamente se supone un importe de 237 billones con B de euros, lo que supone un 13% del PIB que se gasta en corrupción. Esto, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es una clara generación de deuda y de deuda ilegítima, y creo que en futuras, digamos, análisis o videos, debería de considerarse este tema como un elemento fundamental, por no decir algún otro, pero que ya en nuestra intervención ya lo hablaremos. Y bueno, he dicho Italia, pero España no se escapa del tema. En España, la previsión es de que aproximadamente hay unos 90 billones de euros en corrupción. 90.000 millones. ¿Eh? 90.000 millones. 90.000... Sí, aquí habla de 90 billones. Lo que ocurre es que, sí, es una traducción, porque en inglés, billones es miles de millones en castellano. Pero en cualquier caso... 90.000 millones. En cualquier caso, en el caso del Estado español, supone un 8% del PIB, ¿no? Puedo dar más ejemplos, pero eso es lo que quería decir solamente. Totalmente, totalmente de acuerdo. El tema que nosotros cuando hicimos el video y eso, empezamos a meter tantas cosas y después teníamos que sacar, porque para sacar un video, estos son 5 minutos, y para meter todo lo que metimos, en 5 minutos, con gráfica, con una forma que se puede entender, es bastante complicado. Y digamos que en realidad está para hacer un documental, más que un video de 5 minutos. ¿Quién más? ¿Impresiones? ¿Consejo? No. Esto es un preview que la idea era, bueno, mostrarlo a ustedes, comentarlo, y la idea es lanzar una campaña de difusión, no sabemos, tratemos de preparar todavía. ¿Bien? Pero, bueno, era ver para ver si había que hacer un cambio, lo del logo, que por ahí lo podemos tirar ahí atrás. Y bueno, la musiquita, que por ahí hay que darle una... ¿No? Y así que nada, también pueden participar. La idea también es que esto, si vieron que está traducido el inglés, es traducirlo a otros idiomas, nosotros tenemos el texto, quien quiera traducirlo, se lo podemos pasar al catalán, al gallego, al italiano, y entonces podemos incrustar los subtítulos en el YouTube. Y se pueden poner, cualquiera de cualquier parte del mundo lo puede ver con los subtítulos en su idioma, que también se necesitaría colaboración para eso. Sí, hay un compañero por ahí atrás. Hola. Aparte del vídeo este que habéis sacado, ¿tenéis pensado hacer alguna que otra campaña con participación de la gente? Como las típicas campañas que hacen de enviar un vídeo, algún tipo de fotografía, alguna cosilla así más participativa en un futuro. Ya, podríamos hacer algo. No lo tenemos planeado, pero se podría hacer, claro. Es una buena idea. Vamos. Lo intentamos con el crowdfunding. No sé si vieron el videíto del crowdfunding. ¿Lo vieron? Pues ahí intentamos sacar algunas entrevistas a gente para el videíto ese. También hicimos unos vídeos más, que también participaron unos compañeros. Acá tengo un compañero que ha triunfado en las redes. Que están... Bueno, no sé si querés aprovechar y decir lo de Sanidad, o lo va a decir... Vicente, lo de la denuncia. Lo decís vos, ¿no? Después. Y bueno, sí, la idea es que cuanto más participativo y cuanto más gente enganchemos, pues mejor. Listo. Pasamos, Elis. ¿Querés que pasemos...? ¿Quieres elegir tu exposición? Elis, pasamos a presentar tu exposición. Bueno, esta es otra parte del proyecto, de las millones de cosas que hemos hecho. Es una exposición fotográfica con este tema que estábamos hablando de llegar a más gente y de usar otro lenguaje y otro tipo de actividades. Pues organizamos, o sea, de ella, Elis viene de Senegal. Entonces, el trabajo es... O sea, le pedimos que hiciera un trabajo que reflejara las consecuencias de la deuda en la población. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ella nos va a contar el trabajo que ha hecho. Pero yo la quería presentar para que sepáis... Esto lo voy a leer porque no me lo sé y mi cabeza ya no me funciona más. Bueno, Elis Fidubal es de Martinica, pero lleva muchos años viviendo en Senegal. Es graduada en la Escuela de Artes Plásticas de Martinica y en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativos de París. Y fue premiada por Casa África en la Bienal de Fotografía de Bamako como mejor... Perdón. Como mejor mujer fotógrafa africana del año 2011. Y bueno, yo sin mucho más os dejo con ella para que nos cuente cómo ha sido su trabajo y ya está. Adelante, Elis. Hola. Voy a hablar en inglés, si me lo permiten, porque hablo inglés mejor que castellano. Nadie habla francés. Sí, pero te pueden traducir. Entonces, desde 2011, a partir de 2011, comencé a hacer fotografías de personas activistas en Dakar. Número uno para la interpretación, canal número uno para las personas que no lo sepan. Para mí, sacar fotografías de estas personas activistas es una manera de testimoniar, de dar mi testimonio como integrante de la sociedad civil. Y desde el año 2011, he seguido haciéndolo de muchas maneras. He seguido fotografiando personas activistas, sobre todo, por ejemplo, en algunos lugares como Madrid, durante las elecciones municipales del año 2015. O durante las elecciones presidenciales también de 2015, cuando intenté mostrar el trabajo de las personas activistas en torno a esas elecciones. El trabajo que les voy a enseñar me fue propuesto por parte de la Plataforma Ciudadana contra la Deuda. Y fue coincidente con otro trabajo que ya estaba haciendo sobre las mujeres, sobre las mujeres Barney. Barney es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Dakar, la capital de Senegal. Y bueno, pues esta ciudad periférica está siendo utilizada por la capital, por Senegal, para hacer ciertas instalaciones de gran envergadura. Por lo tanto, mediante mi fotografía he intentado dar testimonio de ello. Bueno, ven ustedes aquí los paisajes de esta zona y también las personas que están siendo impactadas por la instalación de estas grandes infraestructuras. No funciona. Ah, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. La primera imagen que ven ahí es la imagen de una central de producción eléctrica que funciona con carbón. Es un proyecto financiado por países extranjeros, sobre todo el gobierno israelí, es el principal accionista. En Senegal no hay carbón, hay que importarlo, hay que comprarlo a África, del sur a Sudáfrica, mejor dicho. Por lo tanto, es un problema para Senegal porque en Senegal falta la electricidad, pero la solución aportada para resolver ese problema ha sido tomada demasiado, con demasiada precipitación, y el emplazamiento de esta central amenaza directamente la vida de las personas que trabajan en su proximidad, que llevan a cabo actividades tradicionales. Las demás fotografías muestran este pueblecito, pueblecito de pescadores, donde los habitantes pues viven sobre todo de la pesca, como digo. Tienen sus casitas cercanas al mar, cercanas a la playa. Aquí están las mujeres que son transformadoras del pescado. Las mujeres esperan que lleguen los barcos, compran los pescados en la playa misma, y aquí ven ustedes esta mujer, es Fatu Samba. Fatu Samba es la líder de una asociación de mujeres transformadoras de pescado, y ante la amenaza de la central eléctrica desde el año 2009, lidera también una organización ecologista. Por lo tanto, como se ha visto amenazados sus ingresos, se ha transformado en ecologista. Y se ha puesto a defender el medio ambiente para defender también a estas personas que se han quedado sin ingreso, estas mujeres. Muy bien. Muy bien, pues ven aquí estas imágenes. Corresponden a un pequeño reportaje sobre el trabajo diario de estas mujeres. ¿Cómo afecta la deuda a los ciudadanos y ciudadanas de Senegal? Bueno, pues porque los afecta porque el país está creando deuda para realizar varios proyectos de infraestructura. Aquí ven a Fatu Samba, que está reuniéndose con otros movimientos ecologistas en Barney, con los operadores políticos de la ciudad. Aquí ven la particularidad de Barney es que, bueno, hay varios proyectos de infraestructura. Este primer proyecto es el de la central, que ha sido parado este año, porque tenía en el 2017, tenía que haber comenzado, de hecho comenzó en el año 2018, pero en realidad han parado ya porque no son capaces de hacer que funcione. El segundo proyecto que tenía el presidente era un tren expreso regional. Estos son los trabajos, las obras del tren. El resto de fotografías son paisajes. Aquí ven ustedes es donde acaban las obras del tren expreso. La empresa es una empresa francesa que fue salvada de caer en la bancarrota al concedérsele este proyecto. Ven ustedes las vías del ferrocarril, ven ustedes la destrucción de las viviendas producida, la deslocalización de personas y el aumento, obviamente, de la deuda del país. Un tren muy moderno, pero muy caro, se podría haber elegido otro formato. Otro proyecto que ven ustedes aquí es la nueva ciudad de Benjianjou. Es una nueva extensión de la capital, una ciudad creada artificialmente, completamente. Torres, bloques modernos de 10 pisos o más. Esos son los proyectos actualmente en curso en Senegal. También quería mostrarles a esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay mucho polvo que viene de todas estas obras. Y también del trabajo minero. Hay desde hace 40 años una fábrica de cemento que se nutre de una cantera cercana. Por lo tanto, la ciudad padece todos los problemas ecológicos imaginables. El último proyecto que afecta a la ciudad es un puerto, un puerto destinado a traer el carbón para esta central. Quieren hacer un puerto en aguas más profundas, en una zona que utilizaban los pescadores hasta ahora. Están deslocalizando, por tanto, a las personas, las están desplazando. Y aquí ven ustedes un antiguo bosque de Baobab. Los están destruyendo. Y en Senegal se están destruyendo. Es el país donde más Baobab se destruyen actualmente. Un pueblecito al lado de Barney está siendo trasladado completamente por causa de este proyecto de puerto, de instalación de un puerto. Y esto es todo. Muchas gracias. Solo una cosita que me he olvidado de decir antes es que la exposición está planteada de manera itinerante y que ha estado en varios sitios ya. Ha estado en el campus de Somos Aguas, en la Facultad de Económicas y de Políticas, en el edificio de estudiantes de la Universidad Complutense también en la ciudad universitaria, en Impact Hub. Y ahora está en el Teatro del Barrio, por si queréis pasar a verla. Está allí en una sala que tienen en el Teatro del Barrio. Y eso, por si queréis pasar a verla en vivo o en directo, que es bastante impresionante. Las fotos son un tamaño bastante grande y es, bueno, como que es muy potente. Y eso, gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.